Música Gran parte del territorio michoacano prevé registrar temperaturas de hasta 45 grados celsius, sobre todo en la zona de tierra caliente y la costa. Ante este pronóstico, las autoridades de protección civil y salud han emitido recomendaciones básicas para prevenir daños. Evitar asolearse de entre las 11 y las 5 de la tarde. Vestir ropa suelta de colores claros y manga larga. No realizar actividades físicas intensas bajo el sol. Consumir alimentos frescos, frutas y verduras. Permanecer en la sombra y en lugares frescos. Usar protector solar y utilizar lentes de sol, gorra o sombrero. En caso de presentar un golpe de calor, se aconseja quitar la ropa y envolver a la persona en una toalla o sábana mojada y trasladarla inmediatamente a un hospital para su atención oportuna y no automedicarse. El pronóstico estima para los días viernes, sábado y domingo temperaturas máximas superiores a los 45 grados con cielo parcialmente nublado. Sin embargo, no se esperan lluvias. En Urbis TV Noticias, Aida Espinosa. El concierto de Alejandro Sanz en Morelia ha abierto la puerta para que se planteen eventos de talla internacional en la entidad, consideró el titular de la Secretaría de Turismo, Roberto Monroy García. En entrevista mencionó que este concierto, que se llevará a cabo el próximo 10 de mayo, es uno de los tres que el artista español realizará en el país, con la diferencia de que el de Morelia es gratuito. Yo creo que sí, yo creo que el Michoacán de origen está llamando la atención hoy y nos ayuda mucho por supuesto la presencia de Alejandro Sanz, también que coincidiera que esté en nuestro país. Esto fue una cuestión afortunada y que tuviera gira estas dos fechas anteriores a la de nosotros y que además fue el 10 de mayo, creo que fueron muchas cuestiones que se alinearon para tener este evento y ha puesto el reflector del Festival Michoacán de origen a nivel nacional e incluso internacional. Monroy García recordó que los boletos de acceso al evento a desarrollarse en el Estadio Morelos, como parte del Festival Michoacán de origen, se entregarán por los oferentes que se encuentran en las instalaciones del festival en el centro de convenciones y estarán numerados al azar. Dichos boletos comenzarán a repartirse el próximo 6 de mayo. En Urbis TV Noticias, Aida Espinosa. El candidato a la presidencia de la República por el Partido Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez Maínez, llegará a Michoacán el próximo sábado 4 de mayo. Así lo informó el líder en el estado de dicho instituto político, Antonio Carreño Sosa, quien a través de un comunicado refirió que el aspirante presidencial se reunirá con simpatizantes en Morelia, donde dará a conocer sus propuestas. Asimismo, dijo, llegará para mostrar su respaldo a los aspirantes a cargos de elección popular por dicho instituto político, quienes aseguró han recibido también el respaldo de los morelianos. Toño Carreño detalló que Álvarez Maínez estará a las 16 horas de este sábado en el Jardín Morelos, conocido como El Caballito, e invitó a asistir a todos aquellos que quieran escuchar las propuestas de Maínez. En Urbis TV Noticias, Aida Espinosa.